hola hola gente de youtube como estamos espero que muy bien estamos aquí un nuevo vídeo demostrativo no lo que sería como parchar como comenzar a licenciar una nueva liga bueno para comenzar ya saben tiene que ir al menú editar y luego bueno venirse a la sección equipos equipos y por ejemplo si quieren licenciar la bundesliga si vienen aquí a la liga peu peulic o como se llama lo primero que hacen es editarle el nombre no como editamos el nombre de campeonatos llega peu aquí le cambiamos a bundesliga bueno el escudo y las demás cosas las vemos después pero lo que sí es cierto es que por ejemplo vamos a editar los equipos no bueno para comenzar yo ya he editado algunos y en que me he basado bueno en el orden alfabético en el cual está en la página que voy a dejarles en la descripción de este vídeo en la página web ahí está ordenado y también está ordenado tal cual descargue los kits desde google gaming entonces desde google gaming yo descargue los kits y bueno vamos a ver por ejemplo el uniforme de bayern leverkusen como pueden ver está muy chévere muy bonito me ha encantado me ha encantado bien vamos a editar vamos a editar el equipo de Borussia Dortmund porque es el que sigue que está haciendo unas pruebas ahí y lo primero que vamos a hacer es el nombre no y acá en el nombre ponemos alemania y si no me equivoco aquí está Dortmund perfecto entonces tenemos ahí el nombre de la criatura y como lo van a nombrar en los comentarios no ahora nos vamos a los escudos ah por cierto obviamente todo esto ya está previamente importadas todas las imágenes no lo que son uniformes y escudos entonces yo ya me ahorré ese paso y si no sabes cómo hacerlo bueno aquí te dejo en un espacio del vídeo una miniatura a donde donde te dirigirá para ver cómo se importan las imágenes etcétera etcétera no bueno copiamos el escudo perfecto ahora vamos a los uniformes vamos a ver cuál es cuál es cuál es cuál es cuál es es una naranja si no mal recuerdo a ver por aquí está aquí está aquí es este que está aquí bien vamos a ver el estampado perfecto lo dejamos ahí tal cual ahora el primer uniforme es amarillo con negro no entonces aquí en el importante camisetas color básico aquí y ponemos amarillo del segundo color que se me importa color negro muy bien entonces pegamos imagen nos vamos hacia la imagen que hemos importado no para papá papá esto de editar toma su tiempo y por cierto estoy muy enojado con conami ya que hay una gran noticia una gran noticia una noticia pusilámine la cual dice que el primero de octubre se va a actualizar todas las plantas no se va a actualizar las plantillas online se va a actualizar las actualizaciones en vivo online pero no las plantillas el 29 de octubre el 29 de octubre señoras y señores se va a actualizar ahora si las plantillas offline etcétera etcétera no entonces es una pena para mí eso y no sé la verdad no sé qué pensar no sé qué decir etcétera etcétera pero bueno nombre uniforme es de color negro vamos el número es de color negro también todos los kits de la bundesliga lo voy a dejar mejor dicho toda la información de la bundesliga face stats o sea las estadísticas de la cara las estadísticas de cada jugador de la posición etcétera etcétera para comenzar a construir jugador a jugador entonces las voy a dejar todos los links los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes vayan y bueno comiencen a editar comiencen a editar etcétera etcétera no el número en pantalón no va porque se superpone bueno ahí estamos no perfecto la segunda equipación déjenme ver rapidito que está aquí al lado de ella no es negro con amarillo mayoritariamente en negro la segunda equipación camisetas el color principal es negro bien el color secundario es amarillo perfecto entonces estos colores de acá no importan lo que importa son estos colores de acá porque son los que van a coger digamos a los a los hinchas en el menú seleccionado también etcétera etcétera pegar imagen y vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá me he pasado me he pasado aquí está bien como pueden ver está muy chévere a ver nombre uniforme vamos a ponerle amarillo número vamos a ponerle amarillo ahí pueden ver no está quedando muy chévere y número de pantalón no va porque se superpone a los logos que están ahí no como pueden ver está muy bonito muy chévere entonces ahí lo dejamos no perfecto muy bien estos son los conceptos básicos para comenzar a crear una nueva liga por aquí puedes poner los equipos rivales los estandartes etcétera etcétera y cambiar también el director técnico etcétera etcétera no muy bien señoras y señores hasta que ha llegado este vídeo lo demás les corresponde a ustedes yo sé que este vídeo no es completo para editar toda la bundesliga pero sí cómo comenzar a editarla no como ya les dije voy a dejar en la descripción de este vídeo toda la información necesaria para crear las caras para crear no sé las estadísticas de cada jugador para crear también los rivales etcétera etcétera ya sabes no olvides darle like al vídeo suscríbete si no lo estás nos vemos en un futuro vídeo saludos para jugar suscríbete si no si no si no si no 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 sí ¡Gracias!